Armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellunartis Historia Militar. El 17 de julio, miles de indios yumas atacaron las pequeñas poblaciones de la Purísima Concepción y San Pedro y San Pablo de Cuñer en la confluencia de los ríos Gila y Colorado. En pocas horas, una orgía de muerte y destrucción acabó con la vida de cuatro franciscanos en más de cien colonos entre hombres, mujeres y niños mientras otros tantos quedaron cautivos. Hola, soy Francisco Garzacampa y estas son las historias habladas de BellunartisHisteriaMilitar.blogspot.com el lugar de encuentro para los apasionados de la historia. Hoy viajamos en el tiempo, al siglo XVIII, a los estados norte de México y a los estados del sur de Estados Unidos para conocer la España norteamericana o la Norteamérica española. Para ello contamos con la ayuda de nuestro amigo José Enrique con el cual ya viajamos varias veces a la historia norteamericana de España o a la historia española de Norteamérica, como vosotros veáis. Hola, José Enrique, ¿qué tal? Hola, Nacho, Francisco. Encantado de saludarte. ¿Qué tal? Encantado. Volver desde hace tiempo que no estamos juntos. Es la primera vez que estás en directo, pero ya hicimos muchos podcasts sobre nuestras pasiones compartidas, que son Roma, con la serie de Escipión, y también hicimos una de Tito sobre la conquista de Jerusalén y aquellas que hicimos sobre tus otros libros de Norteamérica, sobre la revuelta del odio y también el... ¿cómo se llamaba el de Texas? Que no me acuerdo. Gloria Majora del Tesoro. Ese, justo. Bueno, pues hoy vengo yo en modo Cuera on Fire, ya vengo con la camiseta, que resulta que tienes tú el cuadro original de esta camiseta, que es portada... No portada, sí, de uno de tus libros de recopilación, ¿no?, de artículos de historia, ¿no? Sí, sí, está... No, está dentro del libro. Dentro, vale, vale. Es una obra del amigo Miguel Morales Palacios, que yo os invito a seguir en su página de Instagram, es un amante de la historia, un apasionado de nuestra historia y un gran artista que refleja perfectamente la historia. Yo intento asesorarle también con la ayuda de David Nieva, siempre los dos, estamos asesorándole en varios cuadros, algunos son de los Dragones de Cuera, que iréis viendo, y otros que no quiero presentar porque son de una sorpresa que algún día saldrá. Además, yo no tengo que estar agradecido porque algunos de sus cuadros están en mis libros. Sí, sí, y lo sé porque puse yo en contacto a José Enrique y su pluma y Miguel Morales y su pincel. Y juntos, pues, dan vida mejor a los libros, ¿no? Porque los libros, José Enrique, es verdad que los compramos para leer, ¿no? Pero si tienen ilustraciones o cuadros o imágenes, nos ayudan más todavía a conocer un poco la historia, ¿no? Bueno, se hace más amena la lectura, ¿no? A veces. Sí, sí. Por eso, cuando son libros divulgativos, no son libros académicos, entonces se hace más amena la lectura. Perfectamente, sí, sí. Y nos hace también viajar un poco más, ¿no? Y ver a estos hombres, a estos soldados de presidio, ¿no? A estos dragones de cuera, que hablaremos de ellos, no digo protagonistas de este programa, pero sí que acompañan a los protagonistas, ¿no? Sí, sí. Y bueno, acompañan a los protagonistas y, de hecho, un cierto número de ellos se sacrificaron allí defendiendo a los españoles cuando fueron atacados por los indios y murieron todos. Cuando veamos las cifras que vamos a comentar, algunos se asustarán de que son pocos. Es que la realidad, la frontera norte del vibrato de Nueva España fue defendida por un puñado de hombres y creada por un puñado también de hombres, ¿no? A veces un jesuita o dos jesuitas o dos franciscanos y un par de soldados eran casi la encabezada, ¿no? La vanguardia del imperio español, ¿no? Y a veces incluso un franciscano solo. A veces. Como venimos esta noche. Sí, sí, sí. Y algún jesuita que yo también conozco que anduvo solo por ahí. Pues la realidad, José, que volvemos juntos a hablar, ¿no?, de esta historia de España en Norteamérica que en ti tiene, digamos, partida doble, ¿no? Eres un heredero de esos hombres, de esos soldados españoles y por otro eres un amante de la historia. Es decir, unes las dos virtudes en tu vida, ¿no? Es decir, en la vida, digamos, castrense y en la vida escritor, ¿no? Lo de castrense me viene por profesión, ya lo saben. Sí, sí. Y la historia, pues, por devoción casi. Desde que era muy chico prácticamente lo que lo es historia. Alguna novela, pero me dedico más a la historia. Sí, sí. Siempre me ha gustado muchísimo la historia. No, y tus novelas, de hecho, son históricas. Yo las que conozco son novelas que casi son un ensayo. Sí, sí. Son dos novelas de las que están ambientadas en Roma y... Es casi ensayo, ¿no? Pero bueno, es novela porque hay mucha parte que es ficción y, claro, entonces no se puede decir esa historia. Sí, sí, sí. Pero es de las novelas, digamos, que son históricas porque no es que estén, como algunas, en un contexto histórico sino que es una novela o una historia novedada. Es decir, hay una historia real y unos personajes que, bueno, que, claro, que complementan o completan vacíos pero realmente no distorsionan la historia real. A mí me gusta decir que son historias novedadas. Eso, justo. Aparte, algunos trozos del relato son los textos de los historiadores romanos de la época. Bueno, hay que decir que mis novelas son dos novelas ambientadas en la historia de Roma. Memorias de Cipión Emiliano y yo, Tito César de Roma. Y los libros que estamos hablando, por ejemplo, este que tengo en mis manos, La muerte vino al amanecer, es también, es un ensayo pero bueno, parece una novela. Es decir, el planteamiento que tiene es casi novela. Y el que tiene es, por ejemplo, el de La ciudad del cielo, aunque es un ensayo por la estructura que tiene con muchos diálogos, como que novelizas un poco la historia también. También, ese, también lo hice, ese, no sé si clasificarlo, ese ensayo, pero introduzco algunos diálogos más que nada para también, por lo que te comenté antes, para hacer amena de esto, pero es un ensayo. Sí, sí, sí. Y los diálogos, aunque los diálogos son ficción mía, está basado en hechos reales. Lo que está sucediendo en ese momento del diálogo sucedió realmente. El diálogo, evidentemente, no, porque no lo conocemos, pero el hecho en sí era cierto. Sí, sí, sí. Pero me llamó la atención el libro cuando lo leí porque era eso. Me recordaba, no me acuerdo el autor clásico quién era el que hacía diálogos falsos, no falsos, diálogos reales, pero no existieron. Es decir, cogían personajes históricos, se hacían dialogar, como muchos autores clásicos de Roma lo hacían, sacaban diálogos o discursos que posiblemente no eran discursos totalmente reales, pero bueno, estaban basados en documentación que posiblemente ellos consultarían en los archivos de las grandes familias o en los archivos de Roma y ellos lo dramatizaban un poco, ¿no? Tito Lío lo hacía, por ejemplo. Tito Lío, sí, el primero fue un griego, que no me acuerdo de lo mismo, que sí que lo comentamos en la serie que tenemos sobre las guerras médicas, pero si me viene a la cabeza lo diré. Pues tenemos una misión, ¿no?, que hoy es un poco recordar España en Norteamérica o el norte de México, esa zona que a día de hoy está entre, yo creo que estamos hablando entre el estado de Colorado, California... Sí, California y Arizona, más o menos. Esta noche nos vamos a hablar entre California, Arizona y Sonora, que es parte hoy de México todavía. Vamos a ir a la desembocadura casi del río Colorado, ¿no?, cerca del río Jita también, y vamos a andar por ahí por esas tierras que al principio se pensaban que era una isla, ¿no?, la isla de California, ¿no?, o sea, Baja California y después se descubrió con estos ríos que ya era una península y, bueno, eso marcaría el rumbo de la historia que vamos a ver hoy, ¿no? Sí. Nos vamos a ir, por desgracia, ¿no?, la historia de España en Norteamérica es olvidada en parte por nosotros, por los españoles y también por los propios americanos que a día de hoy, ¿no?, con estas, podemos decir, también aberraciones, ¿no?, como tirar las estatuas de Junín Pedro Serra o echarle pintura a Junín Pedro Serra que es uno de los protagonistas de tu libro, es un poco, en parte, por el desconocimiento de la historia y en algún caso por querer borrar la historia, ¿no?, es decir, no sé qué es peor en el caso si el desconocimiento o el querer borrar. Es un desconocimiento total de la historia, o sea, que han confundido lo que ocurrió, lo hemos comentado en otros programas de cuando grabábamos y han confundido lo que ocurrió con los indígenas en la parte de más al norte de los Estados Unidos donde prácticamente desaparecieron todos y lo han extendido, pues, claro, al historiador o a la mayoría de los historiadores norteamericanos porque no todos afortunadamente pues le interesa vender que los malos fuimos los españoles y que los que destruimos a los indios en América y en California fuimos los españoles. Ya lo hemos comentado alguna vez que acabamos con los indios de todas estas, con algunas tribus porque la verdad es que las grandes naciones que todavía perduran en Estados Unidos, las que tienen más miembros son precisamente las que fueron territorio de los Estados Unidos como los indios pueblos o como los navajos etcétera, etcétera. Esas fueron naciones, eran territorios españoles y de hecho ellos que también lo hemos comentado alguna vez, ellos pleitearon cuando empezaron a robarles sus tierras, pleitearon en los tribunales de los Estados Unidos para recuperar sus tierras y lo que, y las pruebas que presentaban eran los títulos de propiedad que les habían concedido los reyes de España. Uno de ellos los de la ciudad de la coma que, bueno, fue mítica la rebelión contra los españoles pero que al final le sirvió esos derechos de propiedad que les había concedido el rey, el nombre del rey, como justificante para que los estadounidenses no les quitasen sus tierras. Es decir, es un poco, claro, no podemos, que la gente no tenga miedo, no somos ni reynda negra ni rosa, nosotros vamos a contar la historia y cuando veáis este programa veréis una rebelión de unos indios contra los españoles porque las hubo y muchas en el siglo, más en el siglo XVII, hubo bastantes más que en este, pero eran rebeliones que, bueno, eran normales porque también se producían rebeliones en Europa contra los soberanos y contra los nobles, es decir, siempre que hubo poder siempre hubo alguna rebelión, eso es tan viejo como la andada. Evidentemente, evidentemente, hubo también una revuelta, pues bueno, aunque el trato de los españoles no fue tan de llegar en exterminio o acabar con estas naciones, pues como siempre hubo abusos o hubo incomprensiones, hay que entender que era gente de un estado del siglo XVII con los conocimientos del siglo XVII en este caso, perdón, del siglo XVIII en este caso, contra gente que estaba todavía casi en la ra de piedra, con contornazos se pueden ver, pero sin embargo veremos, bueno, ya hablamos cuando hablamos de la reunión del odio, los españoles cuando llegaban y ellos los nativos o los indios americanos juraban el vasallaje, eran ciudadanos españoles y los alcaldes se quedaban el alcalde del poblado indio era el jefe y cuando se bautizaban a los españoles pues le llamaban de don Juan, don Antonio o el nombre que había adquirido, ya veremos que aquí el que se subía con los indios adquiere un nombre español también, un nombre cristiano y los españoles lo trataban con deferencia porque era el jefe de la nación en la que estaban. Y de hecho algo que también era lógico en poco primero había choques entre los religiosos y los civiles, entre los religiosos y los que a lo mejor querían usar una encomienda o querían usar mano de obra para minería, siempre hubo un encontronazo entre los religiosos, especialmente por ejemplo en la zona que vamos a hablar, Sonora y Sinaloa, esa extensión hacia el norte desde la terra de los... ¿Cómo se llama esta? Se me fue. Donde estuvo la primería, la primería alta. Entonces esa zona era de los jesuitas y hubo encontronazos porque los jesuitas protegían de una manera a sus indígenas y los que querían usar los para mano de obra no tenían esos mismos miramientos. Eso es cierto y no se puede olvidar. Cierto, cierto. Hubo encontronazo también entre el poder civil y el poder eclesiástico porque parte del poder civil no querían que los indios dependieran totalmente de los religiosos pues por muchos motivos, ¿no? Estaban interesados en la encomienda que era que podían disponer de indios para sus trabajos o porque trabajaran en sus tierras y los religiosos se oponían porque los religiosos pues querían cristianizar y llevar la palabra del evangelio y enseñarles a leer a escribir por eso entiendo lo de Junífero Serra que tiene la estatua cuando miles de indios fueron a su entierro cuando él mismo se conserva en casa y pidiéndole al virrey que no se tomen represalias sobre un ataque que hubo que le podíamos hablar otro día cuando atacaron la misión de San Diego y bueno pues yo diría ese es un santo de la iglesia es una cosa una cosa gravísima pero bueno del mismo franciscano que hablaremos esta noche que es uno de los protagonistas de lo que vamos a hablar Francisco Garcés verás que hay una estatua te voy a poner una foto tiene una estatua o tiene una o yo creo que tiene más de una o el capitán Anza bueno al final Anza también tiene varias estatus en Estados Unidos que es una es una tergiversación completamente de la historia Es verdad vamos a intentar darle luz a esa historia a esa frontera norte vamos a meternos hoy en la primería y después vamos a ir un poco más allá y vamos a entrar en la zona de los Yuma de los indios Yuma Yuma era el nombre que le dieron los españoles en realidad ellos se llamaban así mismo Quechams era de los Quechams pero los españoles le llamaron Yuma no sé de dónde viene la palabra exactamente yo lo de Yuma de hecho en la zona la zona y existe la ciudad de Yuma ese nombre se quedó y hoy existe la ciudad de Yuma y el territorio es el territorio de Yuma en Arizona del nombre los españoles le dieron a los Quechams en realidad el nombre eran Quechams pues seguro que como muchos sabes tú perfectamente que muchos nombres de tribus a lo mejor era por yo soy yo soy y yo soy y la Yuma en su lengua o más allá que también más allá está el oro y el más allá se convirtió en el nombre de la tribu hay cosas así porque claro cuando llegas a un pueblo que no conoces pues a lo mejor coges de referente la primera palabra que dice y eso pasó mucho en la expansión aunque es cierto José Enrique que en este momento que estamos ya hablando ya siglo XVIII seguro que con estos hombres avanzaban lenguas es decir intérpretes que ya conocían no digo directamente la lengua de esa tribu pero si era de su vecino sí y bueno incluso los mismos franciscanos que se pegaban con jesuitas se pegaban años recorriendo el territorio y al final hablaban en algunas de las lenguas de la zona lo hablaban de hecho el primer encuentro entre bueno ya lo veremos ahora cuando hablemos de él entre el protagonista principal nativo y el franciscano principal de lo que vamos a ver esta noche no hablan en español ni en la lengua del nativo hablan en en papago que eso era la lengua de otra nación pero la conocía la conocía el quecha y la conocía el franciscano eso era normal por ejemplo el aguán que era digamos el lenguaje al principio siglo XVI el que era el lenguaje común de toda la zona era una de las lenguas que todos los franciscanos tenían que aprender antes de ir a misión porque le valía perfectamente un poco como enlace no digo con el pueblo sino con alguien de esa región que supiesen igual entonces al final era como el lenguaje franco pues eso pasaría pasaba igual en las digamos en las tribus del norte de lo que se llama también tiene un nombre que se me acaba de ver ahora mismo se me acaba de ir la Aridomérica esta zona que estamos hablando del norte de México y el sur de Estados Unidos es la Aridomérica ten en cuenta que ahí está el desierto el desierto de Sonora y el desierto bueno el desierto que llaman también de Yuma es parte del desierto de Sonora es uno de los desiertos más secos del mundo y eso marca en un pueblo marca su forma de ser todo todo lo marca incluso la posibilidad de ser sedentario se reduce mucho estos pueblos que vamos a hablar no sé pero los de la pimería sí que tenían cierto nivel de sedentabilismo en ciertos ríos y estos estaban asentados todos a lo largo de los quechan y o Hopi un poco más hacia hacia el este estaban asentados todos en la zona de los ríos estaban en Aljila y todo lo que era el cauce del Colorado que fluye que fluye de norte a sur en esa zona porque evidentemente en el desierto el desierto era terrible y ahí prácticamente la vida era imposible por eso se creía que no se podía pasar que el camino por tierra hasta California no se podía hacer porque y era lo que estaban buscando los españoles desde hace tiempo porque claro para llegar a California tenían que ir pegado a la costa que es lo que hace la expedición de de Portolá la expedición de Portolá la famosa expedición de Portolá que cuando bajó un índice de serra y lo que hace era recorrer la costa y los barcos iban cerca de la costa para darle aprevisionamiento claro esos viajes no se podían hacer cuando había mal tiempo o época de invierno con los grandes oleajes y todo se quedaba cortada porque toda la zona norte toda la zona norte de lo que era lo que hoy es California y el estado de Oregón todo eso es el estado de Washington que es el estado de Estados Unidos pues prácticamente estaba sin ocupar por los españoles los españoles reivindicaban como territorio suyo pero estaba sin ocupar y bueno esta historia empieza precisamente aquí ¿por qué? pues porque el embajador ruso perdón el embajador de España en Rusia en San Petersburgo se entera de que los rusos han llegado a Alaska y que quieren bajar por la costa y empezar a ocupar el territorio de Norteamérica él envía una carta a a la corte española diciendo que pasa esto que los rusos van a ocupar esta zona y aquí donde empieza pues los españoles se preocupan de querer ocupar este territorio justo me hablas ahora mismo de Alaska estaba buscando un programa que tengo con Fede Superville sobre la Alaska española es decir tenemos un programa que hablamos un poco de las expediciones navales españolas en Alaska y un poco también de la isla de Cocha justo la problemática que hubo en esa isla de Vancouver y Oregón que también tiene que ver con España el Oregón y toda esa teoría sobre el nombre es un tema muy interesante que para la gente que quiera ampliar que busque en YouTube o en podcast Alaska Alaska Belumartis ya os saldrá y bueno pues tenemos un poco ya el tema tenemos que llegar a California que es una zona importante en parte por la protección de los de los galeones de Manila que en su descenso venían por esa zona y se quería hacer una especie de base para aguada o base de reprovisionamiento de esos galeones pero claro llegar por mar hay que dar digamos toda la península del Golfo de Baja California subir y claro quedarían aisladas casi la mitad del año las poblaciones se buscaba un acceso por tierra un acceso por tierra entonces bueno esta historia empieza también como hemos comentado entonces llega a esto pero bueno del territorio por donde supuestamente se podría pasar supuestamente porque todavía no se sabía que se podía pasar ya habían recorrido dos jesuitas el padre Quino y el padre tiene un nombre Murat Sedelmayer por aquí escrito pero habían recorrido lo que era el territorio del territorio de los quechones todo lo que era la zona del río Gila y lo que era en la zona del río Colorado entonces cuando llega a España esta noticia de que los rusos incluso los ingleses también había aparecido un barco por allí están pensando en ocupar esta zona pues los españoles siguen a aumentar la frontera de lo que era la frontera real por lo menos hasta donde llegaba el poder español subirlo hacia el norte para ocupar todas estas tierras y entonces aquí el primero que lo primero que el primer hecho importante que va a influir mucho va a influir mucho digo porque porque va a aparecer un personaje muy importante es la expulsión de los jesuitas en 1767 se produce la expulsión de los jesuitas como tú ya sabes y llegan los 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 franciscanos llegan los franciscanos y con los franciscanos va a llegar una de las figuras importantes de esta historia que es el padre Francisco Garcés este Francisco Garcés es un un aragonés que nació en Morata de Jalón en 1738 y que cuando se ordena franciscano pues se va se va a América y en América cuando llega al colegio allí en Querétaro le dan la misión de San Javier del VAC que es la más perdida que tenían los franciscanos allí en medio casi del territorio árido tan árido como que tiene que pedir tiene que pedir al superior de la orden que le mande hasta un un toldo con el que con el que para protegerse del sol porque si no tiene que estar dentro de de lo que era el habitáculo hay que comentarle hay que bueno tú también te lo sabes que cuando hablemos de aquí de una casa una construcción estamos hablando de una construcción de adobe no no de adobe ya con suerte ya es un de nivel que nadie piensa que estamos hablando aquí de casas de ladrillo o de algo así porque estamos hablando de casas de adobe y este entonces este sacerdote pues llega lo mandan aquí a San Javier a San Javier del VAC donde llega el 30 de junio de 1768 y desde aquí él va a comenzar en solitario a recorrerse pues igual que hizo el padre Kino el padre San Javier del Malle a recorrerse todo el territorio en lo que se llaman en lo que en lo que en la historia de él le llaman las entradas del padre de Garcés es decir es cuando él empieza a caminar y a recorrer toda esta zona la primera entrada se produce empieza el 28 de agosto de 1768 y se recorre en solitario bueno en solitario contándose con Tibu de las Naciones Indias 400 kilómetros estamos hablando de un señor en solitario montado en un en un burro en un pollino en un burro en una mula en un jamelgo 400 kilómetros sería más bien una mula porque más fácil el viaje sería más fácil montar un jamel algún tipo de caballo pero bueno y cuando regresa el esfuerzo que ha hecho es tan grande que le da un ataque de apoplejía que a punto estuvo de costar a la muerte entonces él vuelve a sus andanzas en 1770 en el 18 de octubre de 1770 vuelve a recorrerse la descripción de todo lo que hace está en mi libro o sea que si alguien quiere saber que el territorio recorre pasa que no nos va para extender porque no nos dan aquí las 4 o 5 de la mañana no, no que esta semana ya te lo dije José tengo muchos estamos muy liados no aguanto entonces él en esta segunda entrada recorre 450 kilómetros y bueno va aprendiendo con las costumbres de los indios empieza a aprender alguna lengua y bueno esta segunda entrada acaba como he dicho con 450 kilómetros pero no son las más importantes la más importante comienza con la tercera la que se denomina la tercera entrada que empieza en 1771 y por qué es tan importante esta entrada bueno él se va él empieza a recorrer quiere llegar él parte hacia el norte él llega al cauce del río Gila a continuación se dirige hacia el oeste y va buscando la desembocadura del Colorado si tienes por ahí la imagen para que si tú subiendas la vea en el mapa del Gila y el Colorado el Gila fluye desde del este al oeste desemboca en el río Colorado y el Colorado fluye de norte a sur y desemboca en el Golfo de México es casi el último gran afluente del Colorado sí, sí es el último gran afluente del Colorado entonces él va recorriendo el cauce del Gila quiere llegar al Colorado y una vez que llega al Colorado llegar hasta la desembocadura del Colorado entonces en un momento de este viaje él no se da cuenta ha habido muy fuertes lluvias las aguas bajan crecidas y pasa llega la confluencia de los dos ríos pero él no se da cuenta y sigue caminando y entonces empieza a caminar sin ser consciente de ello por lo que ya sería la cuenca del Colorado la ribera del Colorado o con la ribera este del Colorado y cuando está bajando la ribera este del Colorado se encuentra al otro gran protagonista o uno de los grandes protagonistas de esa historia que es a un jefe quechán que te voy a decir el nombre una vez en quechán porque luego ya lo llamaremos después bautízalo bautízalo se llamaba Oyeiku Tequieve que adoptará posteriormente ya veremos por qué el nombre de Salvador Palma y los españoles se dirigen a él como Salvador Palma pero su nombre lo voy a decir una segunda vez era Oyeiku Tequieve que significa que significa el que resuella posiblemente porque era asmático entonces Garcés le pregunta que dónde está el río Colorado donde confluyen las dos corrientes el indio le dice que el río Colorado es el que está al lado de él y él dice que no que no puede ser que eso se le pida por más que eso lo intenta explicar el jefe el jefe quechán que aquel río Colorado el franciscano no lo cree pero bueno se hacen casi amigos el nativo lo lleva a su a su poblado allí le dan le dan de comer le dan algunos frutos de los que cultivaban ellos le dan comida y está varios días con él hace buenas migas al final se despiden el franciscano se sigue sin creer que ha llegado ya al Colorado y sigue su camino entonces él llegará después hasta llegar un momento claro que se va a encontrar ya en el mar se va a encontrar el Golfo de México el Golfo de México y dice pues sí estoy en el Colorado recorre recorre muchas zonas muchas por zonas por donde nunca había estado ante el hombre el hombre blanco bueno por el río Gila si pasaron es que se me van los nombres los que iban con Coronado la parte marítima de la expedición de Coronado supuestamente subieron al río Colorado por ahí eso es lo que te voy a decir los quechán si conocían a los hombres blancos porque la expedición de Coronado había pasado por ahí sabían y sabían la de la existencia del hombre blanco ya te comentamos en un programa que los índoles al hombre blanco para ellos era sinónimo de español pues claro los españoles llegaban y decían nosotros somos españoles y nosotros somos quechán o de otra tribu y ellos identificaban hombre blanco con español de hecho en la zona de California cuando estuvieron esas primeras digamos expediciones de colonización en el siglo XVI a finales casi XVII decían Castela Castela porque había habido náufragos de alguna expedición previa que había dicho que era castellano y ya reconocían como Castela a la gente pero eso que a lo mejor hubiese ha sido 30 años pero claro quedaba la historia entre los más viejos de que habían llegado los bancos bueno pues en esta tercera entrada después de andar mucho y media atrás por el desierto él recorre vuelve a su misión a San Javier del VAC y cuando vuelve se da cuenta que ha atravesado prácticamente el desierto de Solora que ha vierto una ruta y es el primero que va a hacer el primero hombre blanco y el solitario que también se las trae pues él ha recorrido en dos meses y veinte días 1500 kilómetros 1500 kilómetros es mayor distancia que la que hay desde Madrid a Barcelona y volver a lomo de un borreco de un caballo en solitario por territorios desconocidos hay que tener un valor impresionante y la forma de actuar de estos hombres yo lo que estoy investigando cuando llegaban a un poblado a veces lo que hacían cuando llegaban en solitario y cuando iban con más hacían mayor espectáculo se ponía el hábito el hábito no de diario sino el de misa el talar el hábito talar y entraban como si fuese una especie él solo como en la película de la misión cuando entra el jesuita con todo el talar cuando sale en el combate con la cruz y la hostia consagrada en la otra mano pues era la forma que tenían de entrar en los poblados para generar un poco un espectáculo de misterio y era claro cuando iban solos porque claro parece que cuando si si yo es que bueno yo a veces lo pienso como esta gente llegaba a un poblado y se metían en un poblado sin saber si no se iban a recibir de hecho un enudo de sus viajes que hace de sus movimientos posteriores él llega hasta 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 el territorio Hopi que está muy muy al este y no lo ve muy claro no lo ve muy claro y de hecho acampa fuera del poblado está dos días y a los dos días se marcha porque los Hopi no lo reciben no lo reciben todo lo bien que o con la misma alegría por lo menos que lo habían recibido los Jumas o Ketchum y él vuelve otra vez pero vamos a pesar de que él llega casi al territorio Hopi y vuelve abre una ruta desde Sonora hasta Santa Fe se ha recorrido que le haces una ruta nueva que él abre para ir hasta Nuevo México y de hecho hay una figura que se nos olvida a veces en el tema este de la expansión española en Norteamérica que era el de los indios reconvertidos es decir a veces antes de que llegase un misionero a un sitio ya le recibieron con oraciones y Padre Nuestro ya hubo varios más en la primería alta en la zona de Sinaloa era interesante que a veces llegaba el jesuita y ya le recibían con cantos porque había habido un indio fue uno muy famoso también que él solo se dedicó a hacer de misionero él como una especie de avanzadilla e iba peregrinando él y después llegaban los españoles y ya conocían a Jesús porque le había contado ese indio sí, sí, sí se dieron el caso además se extrañaba que hubiera posible que conoceran la cruz el símbolo de la cruz o cosas así y era porque a lo mejor algún indio había bajado mucho hacia el sur y había llegado alguna misión y había mantenido contacto con los misioneros eso ocurrió bueno pues siguiendo con nuestra historia cuando vuelve cuando vuelve Francisco Gasset el sacerdote de este tercer recorrido él envía un informe a Querétaro un informe que va a llegar al virrey y los españoles con ese informe se van a plantear si es posible ir por tierra a California a la zona norte de California y entonces el que va a montar la expedición en parte también gracias a que un indio aparece en una de las misiones españolas en el presidio de Altar que es uno de los que está más al norte llega un indio que se llama Tarabal que ha atravesado todo el desierto de California con un recorrido que nunca se había hecho llega hasta el cruce de Yuma y de ahí llega hasta la visión hasta el presidio español bueno llega porque cuando llega el cruce que es donde está la confluencia de los dos ríos ahí donde como hemos dicho los Yuma el indio este que había conocido a Garcés lo coge lo lleva hasta el presidio español y entonces este indio que viene de California como el jefe que echan lo salva le llama salvador él es mi salvador por eso el Oyeiko Tecuede va a adoptar el nombre de salvador ya lo veremos cuando se bautiza porque este indio le llamaba que era su salvador y los españoles le llaman y empiezan a llamarle salvador entonces con el con los conocimientos que le da con los conocimientos que él ha diseñado de que había atravesado el desierto de California y con los conocimientos del padre Garcés que había recorrido la parte del desierto de Sonora los españoles deciden montar una expedición que la va a comandar el capitán Ganza para ir hasta la vía de Monterrey en una primera expedición 3.500 kilómetros 34 personas que lo consiguen llega el Anza llega también hasta y ayudado por el indio este que va con ellos que ha venido de California de Guía y también por el padre Garcés el franciscano le van a ayudar para que llegue hasta el cruce a lo que se va a llamar el cruce de Yuma el cruce de Yuma es donde está la confluencia de los dos ríos cuando nos refiramos al cruce de Yuma es donde el Gila desemboca en el Colorado ahí hay un vado y por ahí se puede pasar Es un lugar estratégico para el control de esa zona ¿no? Evidentemente es una zona estratégica que porque ahí hay un vado es el vado que va a permitir pasar de atravesar el Colorado después de haber atravesado casi el desierto de Sonora y dirigirnos hasta California Anza pasa unos días ahí en el donde está el poblado Yuma en la zona de los dos ríos de la confluencia se hace amigo de 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 Salvador de Salvador que luego se llamaba Salvador Palma incluso le regala un medallón con el con el retrato posiblemente sería una moneda con el retrato de Carlos III y Anza sigue su camino ¿qué va a ocurrir aquí? que claro que cuando llegan los españoles a esta zona los que echan pues se habían visto al franciscano a fin de cuentas pero claro cuando llegan los españoles que vienen a caballo a caballo que traen ganado porque es el ganado que utilizan para alimentarse porque la expedición son 109 días no es ninguna broma vienen con armamento ven las armas de fuego ven los ropajes que traen a sus españoles dice pues nosotros necesitamos que vengan aquí los españoles ellos son los que van a pedir los indios quechan los yumas Salvador Palma habla con su gente y lo que él quiere es que vengan los españoles y si se instalen allí esa zona pues claro él dice si los españoles tienen toda esta riqueza cuando vengan aquí algo nos caerá hay que tener cuenta que esta zona no conocían los caballos pero no los tenía no los domaban todavía y él quiere que lleguen los españoles algo también por ejemplo que le interesaba a muchos de estos pueblos que tiene una economía de su existencia muy pillada por los pelos es decir cualquier sequía cualquier cosa les hacía una hambruna les gustaba bueno era algo que los jesuitas y los franciscanos daban mucha importancia que era la formación agrícola es decir en sus misiones se instruía a la población en el campo bueno en la agricultura y claro ten en cuenta que estas estas naciones indias no conocían el arado no conocían la noria no conocían no conocían la acequia o sea la agricultura que practicaban era el acero con un palo un agujero y dejar unas semillas de maíz y poco más y claro cuando llega todo esto los españoles es un cambio de vida completamente no conocían no utilizaban la ganadería porque no tenían caballo entonces los animales que mataban eran los que cazaban no practicaban la ganadería entonces cuando Anza consigue al regreso de Anza viene con algunos regalos más para este jefe para este jefe que echan o no yuma y le regala una tela muy bonita le regala incluso una casaca y un gorro y unos calzones y claro me ha imaginado al indio de pasar de vestir pieles a vestir una casaca y calzones europeos y un gorro europeo con bordados de platas y demás pues era todo un personaje entonces cuando Anza vuelve a a la capital allí van a preparar evidentemente la llegada de colonos ya no solamente una expedición militar sino van a llevar colonos civiles para que se asienten en la zona de California en la famosa expedición de Anza que prácticamente es desconocida en España es una de las gestas más impresionantes de nuestra presencia en América de hecho en Estados Unidos hay una ruta una de las muchas rutas de Spanish Rail algo así que es como la vía española hay una serie de caminos como bueno y hay una que es la la de Anza la ruta el camino de Anza yo tengo ganas de hacerla yo tengo esa la de Anza y la que sería bueno desde México subir el camino de Tierra Adentro que eso ya sería el camino real de Tierra Adentro que eso ya que nombre más bonito camino real de Tierra Adentro bueno pues esta expedición de Anza es de las más grandes y ya van muchísima gente con él van personal civil van soldados van casi mil cabezas entre ganado y caballo claro cuando llegan allí a la zona de del cruce de Yuma y los ven los indios pues esto ya era algo impresionante para ellos era era otro mundo habían descubierto era otro planeta prácticamente evidentemente entonces Anza consigue llegar consigue llegar a California deja allá los colonos y bueno Garcet no le acompaña totalmente y hay momentos que cuando ya llegan hasta cierto hasta cierta zona Garcet deja se despide de Anza porque empieza otra vez a hacer sus peregraciones y esa peregración última que hace Garcet la consideran un poco la una sexta entrada alguien dice que si es una una sexta entrada y alguien dice que bueno ya no que forma parte de la quinta bueno eso es cuestión de no le vamos a dar más importancia Anza Anza regresa de allí de California y cuando vuelve de California pues le pasa a través por el cruce de Yuma y el y el jefe indio quechán le dice que él quiere ir con él a nada menos que a Ciudad de México para para entrevistarse con Herbie Ray para que para que haya un asentamiento en el cruce de Yuma y que vayan españoles a vivir allí al cruce de Yuma a pesar de que de que Anza le dice que es un viaje muy largo y que va a estar más de un año separado de su gente el el jefe quechán salvadores se empeña y junto con su hermano que se llamará luego lanzará el nombre de Ignacio otro caciquillo que se llama Pablo y otro nativo más que era el hijo de este tal que se llamará Pablo se van con Anza hasta a Ciudad de México claro cuando llegue a Ciudad de México ya me imagínate Ciudad de México no quiero ver la cara que puso como si llegues a un astronauta de la Tierra a un planeta a Marte y encontrar la vida allí esperándote pues una cosa parecida y estos que ven asombrados pues sepan allí los tratan claro tratan prácticamente al cuerpo de rey ellos deciden bautizar sí de hecho el padrino de bautizo del jefe que echan es el capitán Gansar que lo asciende el virrey lo asciende por esa expedición que hace lo asciende teniente coronel y se bautiza y bueno y le dan ropa ropa lujosa a los cuatro le dan le dan sombrero bueno ellos quedan quedan maravillados un año allí hasta el final ya regresan a su poblado y ya no llegan al poblado vestidos como van vestidos no os preocupéis que vendrán los españoles y aquí esto será y seremos vamos igual que y de eso están convencidos los que echan incluso llegan cuando ellos están en Tierra de México le dicen a los españoles a los gobiernos españoles que ellos tendrán comida allí para los españoles que no habrá ningún problema que habrá comida que todo será maravilloso y los españoles pues bueno será posible entonces aquí ya el problema ya es decidir qué es lo que van a hacer Garcés quería que se instalase allí un presidio nuevo con 50 dragones de fuera eso era prácticamente imposible porque era un número a pesar de que parece pequeño ya te lo digo yo como he dicho antes 50 dragones de fuera eran muchos y bueno al final lo que se oye decir que Teodoro de Cora que es el el inspector general de la zona decide que se que se monten dos pequeños poblados pero se va a tardar en ir se va a tardar en ir bastante tiempo casi dos años van a tardar después de estar de estar los que echan en Ciudad de México un año los españoles van a tardar casi dos años en llegar al principio llega vuelve el padre Garcés con otro sacerdote otro franciscano que se llama Díaz el padre Díaz y van al principio van con con un pelotón de dragones de fuera que los manda un sargento se llama Arguello los indios los ven llegar creen que ya han llegado los españoles con los regalos pero claro no traían ni regalos los dragones de fuera en la escorta de los dos sacerdotes los reciben bien o se asientan allí están allí los españoles pero bueno al final los dragones se tienen que volver a su destacamento se quedan los dos sacerdotes con un par de soldados pero siguen aparecen los regalos y los indios siguen insistiendo en que quieren los regalos entonces el padre Díaz tiene que volver a Sonora para hablar con la autoridad española que le den regalos que necesita dinero y bueno y mientras el padre Díaz tiene que volver había una disposición en la época en esa zona que siempre tenía que haber dos franciscanos en la misión no se podía quedar uno solo entonces para que si se quedaba uno solo la misión tenía que cerrarse para evitar eso de que este nuevo asentamiento que se estaba formando en el que los españoles ya habían dado el nombre de la purísima aunque prácticamente no se había construido nada para que eso no ocurra mientras que el padre Díaz viene a hablar con sus autoridades españolas las autoridades franciscanas el mayor del franciscano el superior manda a otro franciscano para que haga compañía al padre Díaz y este franciscano se llama Barreneche entonces se forman las dos cuando el día ya consigue dinero y algo de regalos vuelve a la zona vuelve a la zona del cruce de Yuma y pero los indios no llegan los regalos que ellos esperaban esos ropajes esas armas esos animales esos caballos no terminan de llegar y de hecho empiezan ya a mosquear un poco además se dan cuenta de que allí el Salvador Palma el jefe que echan o el cacique ha exagerado eso de que hay comida para todos los españoles y el día le escribe una carta a la autoridad española diciendo que no manden todavía a los colonos pero los colonos ya prácticamente han salido y van hacia y se dirigen colonos mujeres y niños hombres mujeres y niños y soldados y aquí hablamos de bueno estamos ya en el siglo ya casi el 18 aquí cuando hablamos de colonos estamos hablando ya de mexicanos y también algún español recién llegado o más bien por acción estamos hablando de españoles desnacidos allí y españoles europeos de hecho el jefe se va a nombrar jefe de esta nueva colonia a un alfere que es de origen italiano un italiano había llegado el alfere de islas había llegado allí en aquella zona de américa se había listado en el ejército y había llegado al grado de alfere y se había casado con una española su mujer es una montijo me parece que se llama la mujer bueno los españoles llegan a zona unos ciento y pocos españoles y la decisión que había tomado las autoridades españolas era de montar en la zona dos pequeños dos pequeños asentamientos o poblados y con unos pocos dragones y con y con artesanos algún carpintero o algún guerrero y demás entonces cuando llegan al cruce de Yuma pues se deciden al lado del cruce hay una pequeña un pequeño otero de unos veinte metros de altura con una esplanada bastante grande de la parte de arriba bastante llana y allí monta uno de los pueblos que se va a llamar la purísima concepción que está pegado a la confluencia y a unos catorce o quince o quince kilómetros al norte van a levantar otro pequeño poblado al que van a dar el nombre de San Pedro y San Pablo de Vicuñé así de largo era el nombre tanto en uno como en otro San Pedro va como las iglesias y muchas veces van juntas sí bueno porque se celebra en el mismo día el día de San Pablo eso coincidió el día de la creación de este poblado con la fiesta o porque es muy habitual también eso no 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 porque bueno no te sabes decir ahora mismo ahora que lo dices ahora que festeo tiene que mirar lo que sí lo que sí cuando llega a Islas él decide quedarse con algunos colonos y levantar allí casas de adobe con un con un cabo el que se llama de apellido Bailón un curioso y ocho soldados y una serie de colonos y en el pueblo que está allí al norte de 16 años San Pedro de San Pablo de Vicuñé que se levanta se va a quedar un sargento un sargento que se llama de la viga con también con ocho dragones de cuera un cabo que se llama de apellido Palomino y una serie de también pues de colonos en el pueblo de la Purísima se quedan el padre Garcés y el padre Barreneche que él fue allí a sustituir a Díaz y en el pueblo de San Pedro y San Pablo de Vicuñé se va a quedar el padre Díaz que ya ha vuelto que fue el primero que había ido con Garcés y otro padre Juan Díaz y otro sacerdote que se llama José Moreno otro franciscano y esas son las dos colonias que se montan bueno la vida pues bueno durante un tiempo pues la vida pues es llevadera hay muchos indios que se cristianizan entre ellos Salvador Palma el indio este que bueno se ha cristianizado se van a vivir cerca de donde están los españoles levantan sus casas allí hay otros que no quieren cristianizar se no quieren aceptar el bautismo pero bueno no se las obliga se trata de convencer y pero empiezan las fricciones empiezan las fricciones pues porque los españoles para empezar cuando llegan allí y empiezan a buscar tierras para para sembrar pues ocupan tierra de los de los de los quechan ¿no? luego y el ganado que llevaron pues pues lo soltaban a veces para que comiera el pasto y el ganado este muchas veces acababa comiéndose los brotes del sembrado de los quechan entonces y aparte de todo esto pues no habían regalos ni se va se va es como una bola pero regalos marca esto y además también los historiadores dicen que el alférez este que se llama Santiago Isla no no era no era un hombre preparado para dirigir una una colonia era un buen soldado había luchado con los apaches incluso había llegado a la lucha cuerpo a cuerpo con con los apaches pero no era un hombre preparado para dirigir dos colonias dirigía a los indios prácticamente a los colonos como si fuesen soldados una disciplina cuando alguno cometía un castigo pues se le castigaban severamente de hecho al jefecillo este Pablo del que hemos hablado antes y a otro mal que discuten con un soldado porque le habían pegado a un caballo o le habían maltratado y los indios habían golpeado al soldado los meten los castiga el cepo y bueno y esto a los indios tienen que hablar con él que lo suelten el cepo que si no se va se va a liar la gorda y el caso es que ya te digo hay fricciones pero a pesar de ello las cartas que se conservan del alférez cuando escribe a las autoridades españolas de México y demás dicen que la vida se lleva bastante bien no hay problemas con los nativos de eso no hay problema no monta ni guardia ni nada a los soldados que han ido allí con él los dragones de cuera se dedican a labores agrícolas dejan un juajón centinela en el pueblo y los demás ayudan en las labores agrícolas en un momento dado de esta historia se va a producir un hecho que es la llegada de una expedición española también con un montón de cabezas de ganado y colonos que van hacia California como se ha abierto la ruta la ruta de los colonos pasa por el por el vado del gira del colorado donde está el poblado de la purísima concepción y llegan allí un grupo de colonos con dragones de cuera también los manda el capitán ¿cómo se llama capitán? Rivera Rivera Moncada y con el capitán Rivera Moncada va también otro alférez que se llama Cayetano Limón ya veremos qué ocurre con estos alférez pasan unos días descansando pero estos días que pasan descansando pues todos estos animales que llegan allí ganado caballos y demás ovejas pues lo mismo no los meten en corrales los están sueltos empiezan a comerse los brotes de los sembrados o de las plantas que cogean los frutos los nativos y ya el vado es bastante generalizado les comen la cosecha y los regalos de hecho el informe también está en mi libro el informe que emite bueno en mi libro todo esto los informes diarios de todo esto está añadido en el libro al final como han hecho los conseguí en el archivo general de Indias en Sevilla todo esto se conserva y afortunadamente están los nombres de todos los protagonistas incluso de todos los que fallecieron de todos los que sobrevivieron menos mal que por una vez podemos saber que españoles murieron en alguna batalla o en algún combate porque es increíble siempre que hablamos de lo que nos queda de la historia es decir todos los documentos que se guardan que podrían haber perfectamente tirado a la basura o esto que estamos todo el día de esto es viejo ¿no? afuera y que guardemos todavía archivos de hace 300 años afortunadamente todo esto me lo proporciona el archivo general de Indias que se conserva allí y entonces bueno lo que te decía el el alférez Cayetano Limón que ha llegado con el capitán Rivera los colonos y unos cuantos soldados pues va a recorrer la guardia y se da cuenta cuando vuelve pues eso porque lo escriben en su informe que pues que hay demasiada tranquilidad entre los españoles que viven allí ¿no? que él vea que los indios están ya bastante enfadados y sin embargo el alférez Islas que era el que manda la colonia y demás que no no le está dando importancia que extraña bastante lo informa a Rivera pero bueno no pasa nada a los pocos días el capitán Rivera se queda en el cruce porque todavía hay muchos animales que no pueden seguir el viaje están cansados y tienen que descansar mal se queda el capitán Rivera con un sargento y 18 dragones de cuera dos mujeres también y un indio de que el criado también que va con ellos y acampan en el otro en el en la parte este del río de la confluencia es decir si no está la confluencia la parte oeste está esta pequeña loma y está el pueblo de la concepción cruzando el río hay un pequeño llano y ahí acampa el capitán Rivera con sus soldados con los animales a la espera de que estos animales se recuperen para seguir viaje entonces que hacia California solamente sigue Cayetano Limón con los pocos dragones de cuera los colonos que quedan que iban con ellos y los animales que ya estaban para viajar pero bueno los indios ya como he comentado los que echan ya están enfadados y han decidido que hay que echar a los españoles porque les va la vida a ellos y entonces pues preparan el ataque preparan vamos a echar a los españoles y los españoles no sospechan nada y el ataque se va a producir pues el el 18 de julio de 1789 al amanecer se ponen sus pinturas de guerra y lo primero que hacen es atacar los dos poblados prácticamente al mismo tiempo parece que se produce el ataque no así al capitán Rivera ahora vemos que va a pasar entonces al amanecer en el por los supervivientes se sabe lo que ocurre y sobre todo en el de la concepción se sabe lo que ocurre por una carta que yo la he incluido también en mi libro de la mujer del capitán perdón del alferes este isla que mandaba que mandaba la colonia que va a ocurrir en el pueblo del norte pues en el pueblo del norte lo que va a ocurrir es que los indios llegan al poblado y conforme llegan empiezan la mano al primero que se encuentran esa al padre Díaz los indios entran a alguna de las casas roban armas matan a los colonos y el padre Díaz que está en el en la puerta de la iglesia prácticamente le pega un un tiro en el pecho con una de las armas que han robado el padre se arrodilla con el disparo en el pecho y cuando está en el suelo arrodillado le empiezan a darle con la almaza y la sal y las hachas y la lanza lo que llamaban y lo matan y el padre moreno que va a intentar ayudarle pues cuando se acerca a ellos le golpean en las piernas se tiene que caer al suelo tirarse al suelo porque era el dolor del golpe y cuando está en el suelo según cuenta uno de los testigos le pegan un tajo puede ser con un hacha o alguna alma cortante y le cortan la cabeza de hecho no se encuentra bueno luego lo comentaremos cuando encuentran los cuerpos no encuentran la cabeza del padre moreno y empieza la carnicería o sea los soldados están prácticamente desarmados en los campos pues están cuidando la pándola de comer a los animales o viendo cómo está la cosecha o regando y las mujeres algunas están levantándose atendiendo a los niños es una orgía de sangre para decirlo hay que decirlo que es una orgía auténtica orgía de sangre algunos se consiguen escapar llenos al río algunos no lo matan por lo que sea porque les interesa tenerlos para llevárselos como esclavos pero es una orgía de sangre al mismo tiempo se va a producir el ataque en la purísima concepción en la purísima concepción lo que lo que ocurre es que los indios ya hemos dicho que en la colonia el pueblo estaba en un alto de unos 20 metros de altura los indios suben hacia el pueblo entran en la esplanada y curiosamente es que es la hora de la misa y algunos colonos se están dirigiendo a misa entre ellos va la mujer del alférez Santiago Isla y el propio Santiago Isla que los ve venir los ve venir y se extraña que llegan tantos siguen a las horas de la mañana pero bueno tampoco se extraña pero le dice al cabo bailón que no venían gritando ni nada que el cabo bailón está con el mosquete y que los vigile pero que no tienen pinta de que vayan a hacer algo mientras se meten en la iglesia para la misa en la iglesia podemos decir lo mismo una casa de adobe con una cruz de madera en el techo posiblemente el cabo bailón que los está vigilando los sirios se acercan a él sin gritar y sin y sin amenazas para hacer que lo estaban atacando y uno de ellos viene con un haz de leña se lo entrega se lo entrega al cabo era algo podía ser algo normal intercambiaban leña por algo de comida o por lo que fuera mira yo te traigo leña tú me das esto le dan un haz de leña y cuando cogen el cabo cogen las de leña se lanzan sobre él y lo matan y cuando está en el cuando está en el suelo empieza ya el griterío el griterío y empieza a traer la matanza de los españoles que se van a encontrar el alférez cuando escucha los gritos sale a la puerta se acerca para ayudar para ayudar para ayudar al cabo y ahí lo matan también claro empiezan a darle golpes y con las hachas y los golpes y lo matan entonces pues se produce la camicería se meten en las casas le meten fuego pero no los pocos colonos que se refugian en la iglesia la mayoría mujeres y niños y los dos sacerdotes el padre Barraneche que vivían en una habitación que estaba pegada a la iglesia y el padre Garcés resisten ahí el ataque debían llevarse algún par de armas y los indios no se atreven a acercarse también parece que Salvador Parma al jefe Quecham les había dicho a sus hombres que no le hicieran daño al padre Garcés porque él había tenía una amistad con él pero es una auténtica carnecedilla durante toda la noche y todo el día de la noche y casi la mañana siguiente durante la noche el valor de estos son de estos dos franciscanos pero ya te digo salen para ayudar escuchan los gritos de los moribundos y salen arrastrándose para darle el último consuelo antes de morir escuchar la última confesión pero los indios llenan la pared de lanzas de flechas de todo tipo de armas pero no consiguen no consiguen entrar y hay un momento durante la mañana al amanecer que se extraña de que los indios no están atacando entonces uno de los sacerdotes se sube al techo de la iglesia y ve por qué no le están atacando y es porque los indios están atacando el campamento del capitán Rivera el capitán Rivera bueno otra cosa que dicen los historiadores que por qué no se fue porque él con 18 soldados que tenía prácticamente no podía hacer nada no se sabe por qué no se fue si fue si se quedó allí la esperanza de que podía derrotar a los indios y salvar a los españoles si dijeron que aquí los españoles nunca oímos del combate no se sabe no se sabe por qué cuando se supone que pudo tener unas dos horas para marcharse y entonces él lo que hace es cuando empieza cuando ve que se produce el ataque al pueblo lo que hace es cavar una trinchera pone delante de la trinchera lo que es el caballón toda la tierra que saca de esa trinchera apoyado del caballón con los mosquetes se sitúan los dragones y cuatro o cinco dragones montados a caballos se sitúan delante del montículo de tierra del caballón y yo supongo que eso que se colocaran cuatro o cinco dragones delante del caballón era porque como los indios no tenían caballos a lo mejor pensó que si veían los caballos y se disparaban a los caballos pues a lo mejor se asustaban entonces cuando los indios llegan a la zona donde está el capitán se lanzan contra los dragones que están a caballo y contra el montículo de tierra los dragones descargan el mosquete luego se desenvainan las espadas pero claro son tantos indios cientos de indios los indios lo que hacen es golpear las patas de los caballos para derribar al caballo y cuando cae el caballo con el jinete pues matan a los dragones que están delante y a continuación se lanzan contra el caballón mueren indios con los primeros disparos de mosquete pero ya al final entran en la trinchera la lucha es cuerpo a cuerpo y allí caen todos los españoles hasta el último hombre solamente sobrevive una de las mujeres y el indio que iba de criado supongo que sería del capitán Rivera los demás soldados mueren todos luchando y bueno al capitán como lleva la casaca de capitán y demás le quitan la ropa se la pone el sábado en Palma y prácticamente este es el final de los indios claro eso es una fiesta una arquía quedan unos 80 españoles colonos quedan presos de los indios con vida y mueren 105 entre colonos colonos y soldados mueren 105 entonces bueno la noticia de la noticia de la de la masacre y de lo que ha ocurrido los tardos no habían llegado el primero que da la noticia es un un indio que llega a uno de los presidios españoles que están al norte se lo cuenta al capitán que está allí pero el capitán al principio pues no se lo cree ¿no? es posible si se llevaban tan bien los españoles con los quechan y demás y él dice que él ha escuchado que allí no ha quedado no ha quedado nadie ¿no? no es la típica revuelta que esté asociada por ejemplo a una hambruna que era muy habitual o algún encontronazo con algún digamos de estos encomenderos o algo así realmente es casi más por una frustración de unas expectativas que tenía casi Sí, sí, sí la revuelta esta vez es más la frustración de que es una expectativa de que iban a llegar los españoles pues eso allí cargado de regalos con caballos con armamentos además ellos que eran armamentos para enfrentarse a otras tribus que eran enemigos de ellos y eso no se produce ¿no? no se produce y entonces bueno no hemos contado lo que ocurre con Cayetano Limón Galalférez este que venía con el capitán con el capitán Rivera este el alférez llega hasta la misión de California deja allí a los colonos y vuelve con con seis soldados uno de ellos su hijo es soldado y se llama como él Cayetano Limón y con algunos novillos pues que se utilizaban los novillos como ya digo era la la carne para el viaje era el viaje para el viaje las conservas que no había las novedades la conserva mataba a un novillo y eso tenía que comer ¿eh? entonces él cuando viene hacia el cruce de Yuba se encuentra con unos indios de otra tribu que le dicen que no vaya hacia allí porque los indios han sublevado han metido fuego a los poblados y han matado a todos los españoles entonces Cayetano Limón en vez de regresar hacia California a informar él quiere comprobar que no hay nadie con vida que es cierto lo que le han dicho y que no hay nadie con vida y el hombre bueno pues hará una gesta bastante yo considero heroica bueno y de hecho las autoridades lo consideraron heroico porque lo ascendieron a teniente yo en mi libro al final está incluido su informe y el nombramiento de teniente de la ascensa teniente de Cayetano Limón entonces Cayetano Limón se acerca hasta el el poblado de los dragones que van con él dos van vigilando los novillos van más retrasados él llega hasta la zona del río y ve en lo alto de la loma el pueblo que sale humo entonces le dice a los dos que van con los novillos que esperen abajo al lado del río mientras los novillos o las vacas que iban están bebiendo agua y pastando él con los otros dragones son cuatro o cinco dragones suba hasta el pueblo y allí en el pueblo ve que se encuentra pues eso todos los cadáveres tirados por las plazas masacrados algunos carbonizados una auténtica una auténtica carrifería entonces él ya cuando sale viendo lo que hay si hay un superviviente y lo que ha ocurrido ve que hay indios quechan que empiezan a subir por la cuesta para ir a por ellos y entonces él coge montanacaballo escapan consiguen escapar y van a buscar a los dos que se han quedado con los novillos al lado del río y cuando llegan allí se encuentra que los novillos ya no están y los dos dragones que están vigilando los han matado entonces él lo que hace es pues que hace una retirada pero una retirada imagínate atravesando y los indios detrás de ellos ya los indios tenían caballo que le habían robado a los españoles iban a caballo ya no iban andando él va parando enfrentándose a los indios combatiendo va luchando de día de noche hieren a uno de los dragones y al final él consigue huir e informar a la autoridad española de que llega a la misión de San Gabriel y de allí ya consigue informar a la autoridad española de que es verdad de que han matado a todos los colonos y demás ¿qué le ocurre al padre Garcés? bueno pues los indios ya hemos dicho que al día siguiente ellos el padre de uno de los sacerdotes ve desde desde el techo de la iglesia que estaban atacando a Rivera y al atardecer cuando empieza ya a oscurecer que los indios ya han terminado de atacar a Rivera antes de que los indios vayan vuelvan a atacarles a ellos ellos deciden salir los colonos que seguían con vida entre ellos la mujer de la alférez isla que era viuda salen de la iglesia sin que los vean los indios se van y para huir se meten en una especie de albufera que debía ser algún ensanche del río o alguna entrada del río viendo el río a día de hoy está lleno de plantaciones de agua bastante verde de tierra verde por tanto debe haber una zona ahí de regadillo si yo veo en una zona en aquella época de ser tipo pequeño pantanillo o alguna charca grande pegada al río ellos se meten por ahí para escapar atraviesan las charcas y cuando atraviesan las charcas los dos sacerdotes que sabían que eran los que más peligro corrían le dicen a los polonios que iban con ellos que se escondan incluso que se dejen que si los llegan los indios que no se enfrenten a ellos que se dejen atrapar porque posiblemente si no se resisten los cogerían como esclavos que es lo que va a ocurrir y los dos los dos sacerdotes huyen y llegan y se refugian en la casa de un indio cristiano un indio cristiano que no que vamos que le ayuda nos han revelado son cristianos su mujer también y cuando y ellos están ahí a la casa pero llegan los rebeldes no iba con ellos en ese momento Salvador Palma el jefe iba uno que se llama Francisco Javier que había sido intérprete con los españoles y se une a la rebelión y desde la según cuentan después supongo que esto lo contaría el indio este cristiano cuando los españoles los dos sacerdotes los dos franciscanos estaban comiendo en la casa dicen que tomando chocolate no sé bueno en aquella zona es bastante verbal en aquella zona el chocolate viene allí de América le dicen que salga fuera que salgan fuera de la casa que los que quieren hablar con ellos los dos sacerdotes salen y nada más salir pues los matan los matan y dejan destrozan los cuerpos y los dejan allí tiran el suelo y se van y este indio cristiano cerca de su casa en una pequeña elevación del terreno caga una tumba y los entierra ahí los entierra este indio cristiano y coloca dos cruces de madera bueno como hemos dicho antes llegan las noticias de que se ha producido esta sublevación al principio las autoridades españolas no quieren creerlo pero al final se confirma además se confirma también aparte de este indio que llegue lo cuenta en el presidio este español al capitán es porque llega un soldado un dragón que había desertado poco antes de llegar al cruce de Yuma se entera se entera que por otro signo que lo que ha pasado y se presenta en el presidio también a informar porque decía él pensaba que si yo se arrepiente de haber desertado si yo si yo informo de esta tragedia espero que me perdonen y por eso vuelve el soldado este llega al presidio y también informa de lo que ha ocurrido José Enrique el presidio es el de Tubac porque está cerca de ahí si bueno no si era Tubac o el de Altar porque más al norte había uno más pequeño que no sé que no sé no me acuerdo si el de Tubac o de Altar uno de los dueños entonces como te decía las autoridades españolas ya saben lo que ha ocurrido entonces deciden claro que hay que liberar a los españoles que están cautivos y montar una expedición una expedición de castigo por lo menos más que de castigo de atrapar a los a los que se han a los que se han sublevado evidentemente entonces esta expedición para atrapar a los que ha ocurrido a los líderes de la rebelión que eran Salvador Parva su hermano Ignacio y el cabecilla este no el cabecilla Palo su hijo que también se llama Palo y el intérprete Francisco Javier que es el que hemos dicho que mató a los dos a los dos franciscanos pues monta una expedición de dragones de cuera de soldados de la compañía franca de voluntarios de Cataluña y la va a comandar el teniente con él Pedro Fages apodado del oso este Pedro Fages había llegado a América formando parte de la compañía franca de voluntarios de Cataluña podemos explicar un poquito lo que es esta compañía esta compañía que es muy interesante porque también es la que está en Oscar arriba más posteriormente en Alaska sí es la que va a la isla de Luzca bueno pues esta compañía que viste saleco amarilla casaco azul y son más de tres picos es una compañía que se forma en España a partir de las reformas borbónicas cuando llegan los borbones a España con su ministro ilustrado reforman al ejército y crean algunas compañías de voluntarios y uno de los voluntarios que hay que hacer es una compañía de catalanes de catalanes que van a luchar en América bueno formando parte del ejército español evidentemente no son españoles no son catalanes pero vamos son españoles y esta compañía en este momento al que la comandaba era el teniente con el Pedro Fages que es un es de Lérida islerdense y es el que parte junto con como he dicho dragones de cuela soldados de esta compañía y algunos indios aliados que no son Ketcham van hacia la zona de donde ha ocurrido la masacre bueno todo lo que ocurre en este primer viaje está descrito en el libro y en el diario que también lo incluyo en el libro pero vamos en términos generales tiene algunos enfrentamientos con los nativos y de los de los cautivos que quedan como he dicho eran unos 80 cautivos en esta primera entrada que hace el capitán Pedro Fages liberan 63 ¿cómo liberan 63? pues haciendo tratos con los nativos yo te entrego todo esto tú me pagas lo otro pero no consiguen apresar a Salvador Parma de hecho Salvador Parma le manda una carta con uno de los cautivos que suelta y la carta le dice que si vienen que si vienen de paz que los va a recer pero que si vienen de guerra mejor los españoles ni le hacen caso él bueno como ya he dicho consigue liberar a 63 cautivos niños mujeres la mayoría mujeres y niños y después de esto pues regresa otra vez a Sonora para descansar y para para que descansen sus hombres para entregar los cautivos que traían y para que descansen los caballos posteriormente va a ver volverá él volverá a las autoridades españolas le dicen que tiene que vuelva pero todavía quedan cautivos españoles y quieren que apresen a los cabecillas ¿no? y aparte le pide el superior de los franciscanos le pide que encuentre los cuerpos de los cuatro franciscanos y que los traiga ¿no? en esta primera entrada él había llegado hasta el pueblo pero hasta a la purísima pero no había entrado ni había hecho reconocimiento entonces en esta segunda entrada cuando llega a la zona pues él llega a la zona donde había acampado el capitán Rivera y lo que se encuentran ahí son los esqueletos porque ya han pasado tiempo se encuentran los esqueletos de los soldados españoles y consiguen identificar al del capitán Rivera porque el capitán Rivera tenía había tenido más de años atrás una fractura de tibia una pierna y tenía el se le veía la dura que se le ve y entonces lo identifican y bueno los entierran allí donde estaban los cuerpos suben al al pueblo y pero claro allí en el pueblo que encuentran son los esqueletos y los cuerpos que están ya quemados pero no encuentran los cuerpos de Garcés y Barreneche porque claro los había enterrado el indio este cristiano cerca de donde él estaba al principio no los encuentran lo que sí encuentran es cuando él manda a uno de sus hombres con algunos soldados de cuera a San Pedro de San Pablo de Vicuñel y allí sí encuentran los dos cuerpos del cura de los dos franciscanos Juan Díaz y José Moreno a Juan Díaz lo reconocen porque todavía no se había descompuesto totalmente la parte del cráneo y tenía el el corte de la tonsura que se hacía en aquella época él le llama el cerquillo hemos visto en películas de por ejemplo películas de la edad media hemos visto a los curas que salen con una llevan toda la parte de arriba afeitada pues se conservaba todavía esa zona y por eso identifican a Juan Díaz y al otro lo encuentran detrás de la iglesia al cuerpo que seguramente lo habían arrastrado allí los indios pero no encuentran la cabeza como hemos dicho le habían cortado la cabeza se la llevarían de trofeo perdón de trofeo para hacerle burlas o algo pero bueno todavía conservaba algo del hábito y el cordón del hábito de los franciscanos recogen los restos lo meten en un canasto para llevárselo para enterrarlo y bueno pues sigue en él tiene varios encuentros con los nativos yo digo que las peripecias para no entrar mucho están ahí en el libro y en el no, no, no vas a contar todo que la gente tiene además está el diario el diario el libro el enlace de descripción está en abajo al final está el diario día a día de lo que hace pero es que pero fíjate que es que además lo tuve tener en cuenta que está escrito el diario estaba escrito no, no, estaba está con la lengua y el estilo del siglo XVIII y yo lo tuve que transcribir entero prácticamente es igual pero claro tuve que cambiar algunas palabras por adaptarlas a españolas no se entendía ¿no? bueno él sigue recorriendo toda la zona y al final pues va con este indio cristiano que es el que le dice dónde están enterrados los dos los dos frayles Garcés y y Barreneche y él dice cuando desenterramos los cuerpos estaban prácticamente incorruptos ya sabes que durante muchos siglos la iglesia consideraba cuando un cuerpo no corrupto era podía ser motivo de santidad era uno indicioso un indicio de santidad y además dice los cuerpos no estaban totalmente estaban todavía incorruptos y además alrededor había crecido mucha manzanilla una cosa muy bonita encima de la tumba mucha manzanilla él recogió los cuerpos del padre Garcés en esta segunda entrada y de de Barreneche y también los guarda en un en un arcón que llevaba y bueno consiguen saber algunos algunos españoles más que están cautivos algunos que se escapan y si llegan donde están los españoles y regresa entonces y ya regresa hasta a la a volver a a su obra y demás entonces pero bueno aquí no termina la esta historia las autoridades españolas no están todavía tranquilas con porque quieren que se pillen a los cabecillas de la rebelión para castigarlo y forman y preparan un el Teodoro de Croix da la orden de que se preparen dos expediciones una que parta desde el sur que la va a mandar que la va a mandar un capitán Romeu y otra que parta desde desde California que es donde está Pedro Fages y que se encuentren en el en el río Colorado pero bueno cuando están preparando la expedición hay una contraorden y llega un mensaje a la zona de California a Pedro Fages de que de que pare la salida y que espera que llegue el buen tiempo porque van a empezar la época de lluvia pero Pedro Fages se da se acuerda de que también en la orden que le había llegado previamente le decían que desde el sur partiría otro grupo de dragones de fuera y claro a estos dragones también había que avisarles porque ya han salido entonces Pedro Fages se dirige a que es una cosa muy bonita digo yo tengo que salvar a esta gente porque se va a llegar allí al cruce de Yuma yo no voy a estar y hay que avisarle entonces estamos hablando de semanas a caballo y que no era de llegar allí oye pero bueno consigue llegar y consigue encontrarlo decirle que tienen que volver que la expedición se hará más adelante vuelven las dos expediciones otra vez a su base y meses más tarde año al año siguiente estas dos expediciones pues salen otra vez para buscar a estos que se han subido vale entonces ¿qué es lo que va a ocurrir en la expedición de Fages ha llegado a la orden de que la mande el gobernador de California que es Neve entonces el que manda la expedición de que sale de California será el gobernador y el segundo será Pedro Fages y en la otra irá el capitán Romeo con el capitán Puegos cuando está a mitad de camino antes de llegar a la confluencia la expedición de Fages que la manda Neve como hemos dicho llega el nombramiento de Pedro Fages como gobernador de California o sea Neve le tiene que entregar el mando en la gobernación y a Neve lo nombra inspector general o inspector de de las provincias internas se queda en la expedición Neve pero Pedro Fages tiene que volver a California a hacerse cargo del gobierno la expedición que había partido del sur sigue su trayecto se encuentran allí en la zona en la zona del río Colorado y aquí sí bueno aquí sí va a haber encontronazo otra vez encontronazo hay una muy interesante las fuerzas de Romeo acaban en una charca y se lían acaban casi cuerpo a cuerpo también con los nativos con las lanzas de los dragones y protegiéndose de las cueras consiguen hacerlo retroceder y bueno cuando al final aparte de estas expediciones pues no consiguen detener a a Salvador Parma hay un momento hay un informe que dice que un soldado hay un que un dragón lo tuvo a punta de pistola tres veces pero con las tres veces que le disparó el arma no le funcionó no sé si es que tendría mojada la pólvora o el o el el fulminante o algo pero tres veces que apuntó a Salvador Parma lo tuvo a tiro y no ha conseguido matarlo porque en estos casos bueno en este caso de Parma a lo mejor no pero en las revueltas indias fue muy habitual una especie de sincretismo es decir se revelaban con todos los españoles pero seguían hablando veces de que hablaban en el nombre de Dios incluso que ellos eran el mesías es decir había una mezcla de elementos religiosos en algunos casos eso siempre se ha dado cuando llegaban los europeos y demostraban todo su poderío y claro se encontraban con estas tribus tan arrasadas tan primitivas pues se producía ese sincretismo y lo que se denomina en la antropología casos de creencias milenaristas o sea los cultos cargos del pacífico que los indios adoran hay una isla donde los nativos de allí de la zona del pacífico adoran a una chaqueta de un soldado americano porque llegaron allí los americanos desembarcaron sus sabios sus contenedores aquellos fueron tremendos y para los nativos poco menos eran como los dioses y cuando se fueron ellos están esperando todavía que regresen y bueno es aquel medio diose y que le traigan todo aquello sí pero el milenarismo se une en casi muchas revueltas que hubo en América se unen componentes milenaristas se producen por sí con creencias milenaristas aparecía el típico líder espiritual que las balas no le harían nada y que hicieron lo que ellos dicen y al final las balas al final por eso te decía cuando fallaba la pistola pues ya tiene ahí para venderse más popularidad sí 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 y al final pues esto es prácticamente el final no consiguen detenerlo yo te digo el informe de Romeo también está en el libro y se puede seguir día a día el de Pedro Fájel el de Romeo el informe también de Cayetano Limón de todo lo que le había pasado y que es muy interesante se lee muy fácil bueno yo como era adaptado se lee muy facilito y al final cuando vuelven los españoles de Croix pues recomienda a todos los que han formado parte de la expedición a la capitán Antuero capitán Romeo y todo esto que se les condecore o que se les hacienda con el valor demostrado como te he dicho el nombramiento como teniente de Cayetano Limón está ahí a los sargentos que ahí intervenían y nada lo que uno iba a quedar al final ya es que se va se se reúne la junta de guerra con la junta de guerra era como una especie de de conclave de de los altos funcionarios y algunos militares de 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 Ciudad de México y era como una especie una especie de de górgano de consejo consultivo para asesorar a a a alante general o al virrey en su caso y deciden que que en principio decían que había que ir y atrapar como fuera a los cabecillas pero al final decían que no que aquello ya no tiene no tiene sentido que hay que abandonar aquello y que si se quiere ir por esa zona hay que abandonar los asentamientos que si se quiere ir por aquella zona pues que se vaya pero con una escolta de dragones que vaya fuertemente armada pero que no que quede ningún asentamiento cosa que no tenía prácticamente sería imposible porque por muy grande que fuese la escolta en aquella zona vivían miles de indios era imposible que era prácticamente decir esta ruta la vamos a abandonar y al final pues se produce pues llegan desde España y en esta junta que que como ha ocurrido esto que quien tiene la culpa y al final la culpa como el padre García ya estaba muerto del pobre padre García pues si no le van a decir que la culpa es tuya pues prácticamente toda la culpa recayeron en Anza el pobre de Anza el pobre de Anza sin verlo ni comerlo como era el que había ya llevado a a Palma allí a Ciudad de México donde lo bautizaron y había ido allí con otras expediciones y había dicho que se podían montar allí las las colonias y demás pues todo el mundo se quita de en medio y al pobre Anza sin verlo ni comerlo no es que lo castiguen pero prácticamente lo acaba en el ostracismo prácticamente Anza acaba olvidado un hombre que tiene estatua en Estados Unidos hay estatua en Estados Unidos levantada a Anza no lo digas muy alto no lo digas muy alto tú bien le digo vuelta no es que la han tirado ya y y y este es el final el cruce el cruce de Yuma queda olvidado y y y y y este es el final de este grupo de españoles que yo bueno bueno con mi trabajo pues quise traerlo un poco a la memoria que no y que no queden en el olvido no y y no se queda porque ahora también en internet ya alguien puede descubrirlo y profundizar aún mucho más con tu libro justo lo que lo que hablas del cruce de este río Gila ¿no? este cruce era digamos los avances que hubo desde México ¿no? a Norteamérica ahora hablan algunos teóricos que eran tres ¿no? o sea los tres como tres dedos ¿no? el central que es el que llevaban a México el occidental que sería este el que crearon los jesuitas en Sonora y Sinaloa que tiraría más para arriba y después el camino oriental que sería el que llevaba a Texas básicamente en tu libro tardan los tres en tus libros en alguno de tus libros tiene los tres caminos efectivamente el libro de Yuma el de la revuelta de la revuelión del odio que es la revuelta de los indios pueblos es el camino de Nuevo México que viene tierra adentro en otro está tratado el del otro el que iba hacia Texas que eran las provincias internas y en este era el oriental pues yo creo que la gente ha descubierto una historia olvidada porque realmente es una pequeña historia de un pequeño poblado de colonos que no tuvieron suerte en lo que parecía un buen lugar para habitar un cruce de ríos muy importante con unas tierras cultivables que se ven a día de hoy que es una zona muy cultivable si vais a Google Map y lo veis lo puse antes es interesante que vais al río Gila y su unión con el Colorado es una zona rica de cultivos y puede haber sido un asentamiento importante y haberse convertido en un camino de esa tierra adentro en este caso sería el camino a California pero se abandonó por esta pequeña revolta y al final California no voy a decir que quedó aislada pero sí quedó un poco separada del resto de Nueva España y de hecho yo creo que si no recuerdo mal y José me lo pones aquí a rectificar cuando el resto del renato de Nueva España se levantó contra contra el rey se hizo bueno se declararon independientes California fue lo último en declararse fue lo que siguió siendo fiel a España más tiempo bueno y la hija de Ullua también yo creo yo creo yo creo que sí que fue es que prácticamente como el poder pues el poder del Estado la mano del Estado es que prácticamente llegaba ten en cuenta que la revuelta esta es en 1781 y 30 años después empieza ya la revuelta de independencia en México entonces prácticamente ya no da tiempo esos 30 años se desaprovechan y de hecho quien encuentra luego las minas de oro son los los anglosajones que son los que llegan a la zona y que son los que acaban con todos los indios prácticamente que vivían en California para quitarle las tierras donde estaban las minas ahí tenemos dos películas que muestran un poco el zorro americano que es el español el malo y el coyote que es el español los buenos y los estadounidenses los malos que van a quitar a esos españoles de su tierra el zorro está ambientado en la California española ya es los últimos años de la California española de hecho él viene después cuando empieza la novela quien haya leído la novela o haya visto las películas las clásicas todo de todo el Diego de la Vega que es el zorro viene de estudiar en España él viene de estudiar en España es un como más como los independentistas mientras que el coyote que es la versión española del zorro es uno realista más o menos podemos reducirlo así como bueno como por desgracia fue toda América una lucha una guerra civil entre lealistas o realistas independentistas o como llaman patriotas bueno ya lo he hablado en el programa en el programa que tenemos sobre ahí como se llamaba el de mi libro es Gloria Bajo la Riente eso que es la la victoria de España sobre la República de Texas no 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 el que hicimos sobre en la parte del sur el que hicimos sobre Agualongo Agualongo eso por cierto por cierto hablando de este tema no sé por qué el otro día estuve buscando algo de Agualongo otra vez y me encontré que habían mandado el partido Vox una corona a la tumba de Agualongo que cosa más curiosa o leyeron el libro han leído mi libro porque Agualongo está enterrado ya lo dijimos está enterrado en una iglesia de San Juan de Pasto con el resto y la noticia era noticia de un periódico de allí de Colombia que el partido ponía y se ve la corona al lado de la tumba que cosa más curiosa por lo menos ya alguien se acura desde Agualongo aquí levantamos estatuas al enemigo como fue Simón Bolívar y a los que lucharon por España no nos acordamos de ellos las cosas de nuestra España pero bueno pero de Agualongo hicimos un programa muy muy interesante que recomiendo a la gente escuchar está en formato podcast y cuando me dé la vida José voy a intentar subirlo a formato YouTube igual que todos los tuyos ya subí los de Simpión y están gustando mucho así ya los he visto y hoy subió también hoy subió el de Simpión ayer ayer de noche el anterior pues espero que los oyentes hayan disfrutado los que estuvieron en directo escuchando hicieron preguntas bueno están entre ellos hablando de una película sobre lanza los que hay en San Jacinto yo creo que el que hay en San Jacinto no es de anza es la de me suena la película pero no sale anza no 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 sale anza porque no sale anza porque es muy posterior es de la época de la independencia es la de Anthony Quinn es la de Anthony Quinn me parece y es de la época la que se hace pasa por cura ¿no? sí es posterior yo creo que no sale anza no 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 está ambientada en la época de la independencia dice que yo no conozco yo sé lo que sí hay se han editado un par de cómics ahora en España hay una editorial que edita cómics de eso histórico de España y hay un par de cómics que tratan a anza el protagonista es anza sí el de anza o algo así de cascaborra ediciones ¿no? sí yo tengo uno de ellos hay dos y uno de las expediciones y otro del tema de anza el que lo quiera encontrar en comies por lo menos por lo menos nos acordamos de él poco a poco y con los formatos de internet como yo y como otros vamos dándole voz a personas que son olvidados es que personal olvidado es que es una pena es que son si fuésemos norteamericanos o ingleses estaríamos aburridos de escuchar sus nombres aquí dice que es una película en la que un español se enamora de una india pero no dicen el título cuál es hay otra hay otra película que 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 sale trata la expedición de Portola y Juliper Osebra una película de los años 50 una película de los años 50 pero ahora no recuerdo quién es el protagonista trata la la expedición de Portola ajá yo de cañones de dragones de cuera la única que me suena es la de Antonio Puig de los cañones de San Jacinto es la única que hacen un cameo bueno aparecen varias veces pero no son y en las en las películas del zorro los que salen son ah también son dragones de cuera sobre todo la más clásica que hizo Perón Power el signo del zorro son dragones de cuera y la serie aquella de televisión también antigua los que salen son son las unidades españolas que habían en la serie bueno al menos está bien hecho entonces si se descubre que es un dragón de cuera es que está bien ambientada y bien detallada en la que hace quiero recordar en la que hace Antonio Bandera en la primera que le hace de zorro al principio que van a fusilar se ve que de un fusilamiento los que forman el pelotón de ejecución van vestidos de dragones de cuera no me acuerdo no me acuerdo voy a ver la escena la primera escena y es porque bueno en Norteamérica hay algunos grupos de estos que hacen de recreación hay uno que está dedicado que visten como los dragones de cuera bueno tienes razón que claro que a lo mejor en el momento del zorro dice que no son cueras son persiguales mexicanos que ya estaban independizados a lo mejor no con el zorro no con el zorro no es el coyote el zorro en el zorro todavía son en el zorro en el zorro son bueno en la de Antonio Bandera empieza la independencia o sea si la gente se acuerda del principio ven como arranca la bandera española y él está allí y apoya al pueblo que está pero el zorro el zorro original la novela está ambientada en la en la California española como ya he dicho él viene de Madrid él viene de Madrid que de estudiar en Madrid y todavía no se ha producido la independencia de hecho si yo no te iba a decir que de hecho en la serie del zorro esta que es de los años finales de los 50 o de los 60 que la pasaron por televisión hace muchos años hay un capítulo que si lo buscan en Youtube seguramente se sube todo Youtube hay un capítulo en que está el zorro pero vestido como don Diego de la Vega al lado del sargento famoso que sabe siempre recordete y hablando con otra persona y de pronto escuchan que están subiendo la bandera y se descubren y miran hacia la bandera y la bandera que está en el mast y la bandera española que ponga la gente zorro bandera española o algo así y seguramente encuentran seguro la bandera que se quita y miran la bandera es la bandera de España pero ahí la roja igualda o la de las paredes la roja igualda la roja igualda esa sí que la vi yo y el debate que hubo porque no podía ser la roja la roja igualda bueno ten en cuenta que la bandera podría ser porque la bandera roja igualda cuando se crea la crean para la armada y para fortines y presidios y también creo que para fortines y presidios me parece por lo menos las fortines de la costa también no 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 los presidios ya es sin duda pero eso son de ejército fortines fortines de la costa también la llevaban de hecho no es tan que la llevaban hombre si era en california si era en california y en costa por seguro claro otro otro de los personajes famosos de la independencia que también estaba en España olvidado no sé si hemos hablado de él que es a ver si me acuerdo Tomás Bobes Tomás Bobes Asturiano 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 y la canarela el símbolo de que era la luz a muerte y que eran los historiadores que también llevaban la bandera roja igual pero era porque él había sido marino cuando estudió en España él estudió para marino para piloto marino y no sé si recordando su pasado marinero él utilizaba la bandera roja igual dicen los historiadores ah interesante porque eso pasó bueno en la independencia de España muchos marineros cuando se quedaban sin barco fueron a tierra con la bandera de Roja Igualdad independencia de América ya os comentaba eso fue una guerra civil España prácticamente no pudo mandar no tenía fuerza mandó la expedición de Morillo más de la mitad murieron de las enfermedades y los que se regresaron ahí se quedaron los regimientos que lucharon prácticamente eran eran gente de allí eran americanos que querían seguir siendo espaldones como la parte de ellos indígenas porque no querían que los criollos los mandasen mucho y en la zona de México que creo que también alguna vez lo hemos comentado quien gana la guerra son los realistas lo que pasa es que como en España empieza el trienio liberal y ellos son realistas de los persas se pasan al lado contrario en México quien gana la guerra son los realistas Agustín de Iturbide que era el que mandaba las tropas realistas se pasa a otro lado de hecho bueno hace una visión de un imperio más que de una república sí luego más tarde más tarde se declara emperador bueno pero eso algún día podemos contar esa historia José podemos contarla o algo de lo que tú quieras porque volvemos volvemos a Roma sí bueno perfecto edites tema y yo te doy fecha el problema es la fecha yo tengo aquí una película que la película esa de la expedición de Portola es de Anthony Quinn también que se llama Las 6 ciudades de Cíbola no me acuerdo de la serie de Anthony le suena bueno pero que está completa en Youtube hay que buscarla entonces a verla pues José ha sido un placer hablar contigo otra vez después de tanto tiempo el placer es mío esperemos que ahora vuelvas pronto a este formato nuevo de los directos bueno tienes tanto contenturio que hay que pedir cita casi contigo sí sí la verdad que sí tengo ya tres programas hasta julio y no puedo mucho más esta semana sí que vengo cargado ya te lo comenté pero vengo cargado porque es la de programas especiales sobre la guerra de Ucrania que se suman a los tres normales entonces tengo seis la próxima semana bueno contigo siete casi seguidos y esto lo aguanto lo aguanto una semana yo, mi familia y mi mujer entonces bueno espero que que a partir de ahora sean siempre tres o dos más un especial que vaya haciendo por tanto las fechas se van a prolongar porque ya hay gente que le estoy dando fechas ya en julio ya a finales de julio ya lo tengo completo por tanto no sé tú cuando quieras me llamas y quedamos casi vamos a hablar tú y yo ahora de citas de fecha más o menos y se cambia sobre la marcha es mejor reservar con el peluquero que después es muy complicado José un placer a la gente que lean tus libros porque están muy bien investigados con mucha profundidad y con un estilo muy ameno de leer y por tanto en este caso que ya picaste un poquitín a la gente con el gusanillo del libro La muerte vino al amanecer La masacre de españoles en territorio Yuma publicado por la editorial Glifos está a la venta en cualquier librería podéis pedirla en vuestro barrio pero también si queréis ayudar a Venunartis en la descripción del programa hay un enlace de compra para este y para todos tus libros por tanto el que quiera pues entra por ahí y si no compra un libro que compre otro pero tiene el acceso a Amazon a través de los programas de Venunartis y ayuda un poco a compensar la dedicación que estoy haciendo cada vez más a divulgar la historia muchas gracias José Enrique la verdad ha sido un placer ahora hablamos un poco de las fechas y el título de la película dicen ahora mismo The Portola Seven Cities of Gold en 1955 ya la tenemos ahí vamos a apuntarla y la veremos en un rato libre muchas gracias a todos los que estáis escuchando el programa en directo y a aquellos que lo escucháis en lo que se dice en diferido o en stream tanto en formato podcast como en formato Youtube muchas gracias por vuestro tiempo espero que os haya gustado esta historia hablada y para que más gente pueda descubrir la historia de los soldados españoles de los dragones de cuera o también de los voluntarios catalanes o de los sacerdotes franciscanos en esas tierras de Yuma de los indios Yuma en el río Gila ahí justo el río Colorado que no está en Colorado sino Nevada y Arizona esa zona que estamos hablando por ahí espero que os haya gustado este programa deis a me gusta compartáis y digáis a vuestros amigos que os gusta mucho un programa que se llama Venun Artists Historia Militar que está en Youtube y en Podcast y que podéis aprender mucha historia de una forma amena muchas gracias a todos ya sabéis que tenemos un sistema de micromecenazgo en patreon.com barra Venun Artists pero también nos podéis apoyar a través de los sistemas de apoyo de Youtube y de iVox para que podamos seguir contando historias muchas gracias a todos y hasta la próxima historia hablada si os gustan nuestras historias habladas os lo ponemos fácil nos podéis apoyar en nuestro sistema de micromecenazgo en patreon.com barra Venun Artists pero también a través del sistema de fans de iVox es la escucha anticipada de algunos de nuestros programas ya sabéis que nacimos con un proyecto de divulgación por hobby y no vamos a hacer nunca programas encerrados solo para fans pero si que podemos agradeceros vuestro apoyo escuchando los programas antes que los demás muchas gracias a todos y os invito a compartir nuestros programas para que lleguen a más gente ya sabéis Bellun Artists Historia Militar es historia hablada estamos como siempre en todas las redes sociales pero recordad ahora nuestra dirección es bellunartist historiamilitar punto blogspot punto com no os olvidéis Bellun Artists es el blog de la historia militar muchas gracias gracias